Si yo tengo 10.000 amigas en mi Facebook y tengo mi pareja, estoy con mi pareja porque ella vale más y está más en mi corazón que mis 10.000 amigos. No tengo por qué renunciar. Entonces si mi pareja se acaba, continúo con mi vida. Es que son cosas diferentes, mi mundo interno, mi mundo social y el mundo con mi pareja. Qué rico poder colocar en el Facebook, mire mi novia, yo la amo, yo la adoro y todo el mundo, oiga qué chévere que se amen, bacano. No hay problema. Pero cuando la gente se aísla del mundo, deja de tener y de socializar, que es algo que hay que hablarlo públicamente. Señores papás y señoras mamás, ustedes cometen unos errores tenacísimos en la educación de sus hijos cuando evitan que el niño ingrese muy temprano a un jardín infantil. Las mamás que se quedan como sobreprotección con su hijo hasta que cumple 3 años, 4 años, cuando el niño llega a los 4 años a entrar a un jardín es desadaptado. Un niño que comienza a los 6 meses en un jardín infantil, que empieza a interactuar, a desarrollar un coeficiente mental diferente, a socializar, es un niño que tiene más capacidades. Porque a los 3 años, dialoga, habla con el público, habla con la gente, habla con los adultos, conoce muchísimas cosas, es una maquinita de grabación. El niño que vivió en la casa con la abuela hasta los 3 años, o con la mamá, es un niño que vivió con dos adultos, que le hacen perder el lenguaje de los niños, que es sensaciones más que palabras. Y el niño tiene un problema para adaptarse. Entonces hay que comenzar desde ahí. Comenzamos a socializar desde niños. La soledad hay que saber manejarla. ¿Por qué? Porque la soledad es causa de sufrimiento y dolor si no la sé manejar. Una soledad bien manejada, una soledad bien construida, bien administrada, es el elemento más enriquecedor del espíritu. Hombre, si yo estoy solo, tengo la capacidad para escribir, dibujar, limpiar mi alma, purificar mi espíritu. Cuando la gente está privada de la libertad o está en un hospital y por necesidad necesita estar un tiempo solo, su espíritu cambia, se renueva, revalúa la vida, porque tienes espacio para estar consigo mismo. ¿En dónde se encuentra usted solo? ¿Dónde puede estar solo ahora? Si está viviendo en una familia, si está viviendo con el ambiente, el hogar. Una persona está sola solamente en el baño. Y si se demora mucho, oiga, ¿se demora? ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Está enfermo? ¿Está enferma? Apure. No, hombre, qué rico que la gente tenga momentos de soledad para revaluar su vida. Entonces la soledad se presenta en un abanico de situaciones. A mucha gente que tiene automóvil le da miedo irse, por ejemplo, venga, le digo a todos los oyentes, hay unos paseos muy ricos, acompañado o solo. Solo es muy delicioso, porque le permite pensar, madurar, reafirmar conceptos, reevaluar cosas. No lo hacemos porque nos da miedo estar solos. Un paseo muy rico es Bogotá, Girardot, por Silvania y Fusa. Usted se va por Silvania, Fusa, Boquerón, con una excelente carretera. Llega a Melgar, ya no entra a Melgar, ya pasa derecho por el puente, llega a Girardot, da la vuelta por Girardot, se devuelve por la mesa. Excelente carretera, muchas curvas, pero excelente carretera. Llega a Mosquera, puede subir por las Américas o puede entrar por la calle 80. En esa vueltica se gastó cuatro horas, cinco horas, muy relajante. Puede darse la otra vueltica, doble. Bogotá, Autopista Norte, llegando al Sopó, Sopó, entra a Sopó, entra por Alpina, La Calera y desciende aquí a la carrera séptima. Es una vueltica cortica. Si la quiere hacer más larga, entonces se va a Bogotá, Sesquilé, Sesquilé, Guatavita, Guatavita, Aguasca, Guasca, La Calera, La Calera, Bogotá. Es otro paseo muy rico. Si lo hace un domingo por la tarde, es exquisito, es delicioso, un poquito de trancón, pero muy rico. El otro que puede hacer es por la vía contraria, Bogotá, Chía, Chía, Cajicá, 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 Zipaquira y se devuelve por el Parque Duque. Hay muchos sitios, ¿no?, donde uno puede ir, manejar, relajarse, estar solo. Estar sola. Si esa soledad la aprovechamos bien, esa soledad nos enriquece. Si esa soledad la aprovechamos o la consideramos como un castigo, ese castigo nos enloquece. Nunca estamos solos, pero tampoco estamos acompañados. Siempre, amigo mío, vamos a estar solos en el umbral de la mente. No hay peor soledad que cuando usted tiene un secreto, cuando usted vive una cuita, cuando usted tiene unos pensamientos que no los puede compartir con nadie y estar rodeado de todo el mundo. Eso es estar solo. Cuando uno vive un momento difícil, cuando la niña por primera vez tiene una relación sexual y no lo puede hacer público, y está pensando, hice bien, hice mal, la embarré, ¿por qué me pasó? Pero está con toda la familia en la casa. Está aislada, perdida. Oiga, ¿en qué piensa? O cuando el profesor en el colegio está cogiendo pispirispis allá del señor, aterrice. Porque está solo consigo mismo, estando rodeado de la gente. Al señor que le acaban de descubrir una enfermedad y que no puede hacerla pública en su familia. ¿Cómo le voy a decir a mi familia que estoy enfermo? ¿Cómo voy a dañar este momento? Está solo con él mismo. La esposa que acaba de descubrir que quedó en embarazo, la situación económica del hogar. ¿Cómo le digo a él que queda embarazada? Está de mal genio, hay problemas, hay situaciones difíciles, ¿cómo hablo? Entonces queda sola consigo mismo. Hay muchas soledades, ¿no? Pero cuando uno sabe meditar, la soledad se convierte en el mejor aliado. Es cuando la soledad se convierte en un beneficio para el alma. Es cuando podemos ser más activos, más productivos intelectualmente. Es cuando podemos generar una cantidad de ideas. Es cuando podemos reconstruirnos con nosotros mismos y colocar en paz, en equilibrio el alma. No estamos solos. Pero si la soledad es la soledad de la indignación, del abandono, de la sumisión absoluta, pues esa soledad es dañina, destructiva, maquiavélica, desesperante. Recordemos algo mental, ¿no?, que tiene que ver mucho con la magia. Cuando uno está solo, el tiempo pasa muy lento. El tiempo parece que no transcurriera cuando uno está solo. Las horas se vuelven eternas. Un domingo por la tarde, usted en su casa, sin luz, sin nada que hacer. De la una a las siete de la noche, solo en la casa. A un domingo por la tarde, con paseo con la novia, con amigos en un relajo espectacular. ¿Cómo está el estado emocional de las dos personas a las siete de la noche? El que se quedó solo, la que se quedó sola, sin luz, sin ningún estímulo sensorial. El tiempo se le dilató, uff, eterno. Quien se fue a vivir, a disfrutar, a estar dinámico, a hacer un millón de cosas, le pareció un segundo. Para esto hay una prueba y una cosa fácil de demostrar. Cuando usted tiene una relación sexual con una pareja que ama mucho, que es difícil estar con esa persona, y vive una tarde con ella, con él. Una escapadita, un momento así de locura. Cinco horas, parece que fuesen un segundo. Si usted está en un hospital, esperando la respuesta del médico de una cirugía de un paciente, que le importa mucho, que ama mucho, y transcurren cuarenta minutos de zozobren de incertidumbre, esos cuarenta minutos equivalen a cinco horas. Y esas cinco horas de placer, equivalen a menos de un minuto. Pase tan rápido, que uno dice, oye, eso fue ayer. De hecho, mire, han pasado ocho días. Parece que fueron segundos. Porque así funciona la parte relativa del tiempo en nuestra mente. La soledad es buena, y también es no buena. La soledad es buena si la utilizo como bálsamo para mí. La soledad no es buena si la utilizo como un castigo para mí. Entonces, debo de aprender. ¿Cómo rompemos la soledad? Bueno, hay muchas técnicas para romper la soledad. Uno, el deporte. No importa, váyase a rotar solo. Váyase a jugar al básquetbol solo, sola. Salga. No se quede en el mismo lugar. Ejecute una actividad física. Si tiene un automóvil, vaya a lave el automóvil. Eso le va a ayudar a recuperar muchísimo su energía. ¡Gracias! ¡Gracias!